Respecto a las solicitudes que ha recibido la Secretaría del Trabajo, respecto al reconocimiento como secretarios generales, podemos informar lo siguiente, hemos recibido a la fecha tres. En la primera, el 23 de enero de 2019, Rubén Choreño señala haber sido electo como secretario general en una convención el 17 de enero de 2019. El 12 de marzo de 2019, Mario Rubicel Ross refiere que fue electo como secretario general en una convención el 16 de diciembre de 2018. Y el 7 de agosto de 2019, Enrique del Ángel Bausa afirma que fue electo como secretario general en una convención realizada el 23 de junio de 2019. En las tres solicitudes anteriores, los promoventes afirman haber destituido a Carlos Romero de Champs, sin embargo, al no haber cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declararon improcedentes. Debemos también aclarar aquí y precisar que no existe ninguna sentencia de amparo que obligue a la Secretaría del Trabajo a reconocer como secretario general alguno de los solicitantes o promoventes anteriores, como se ha venido manejando en algunos medios de comunicación. En conclusión, el próximo secretario general del sindicato deberá ser electo a través del voto personal libre, directo y secreto, como establecen la nueva legislación y las nuevas normas. La Secretaría del Trabajo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, verificará que la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice este mismo año conforme a la ley vigente.